Pero fuimos infieles finalmente porque estás dentro de una relación. Sí, definitivamente nos separamos porque yo empecé a andar. Habla de perder era ella en ese sentido, porque yo te digo, yo no tenía relación. Por fin Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina rompieron el silencio y hablaron acerca de la supuesta separación, por la que se dice ambos están pasando. Ambos actores fueron entrevistados en los pasillos de Televisa, donde están grabando en diferentes foros, en diferentes proyectos. Por un lado, Mayrin Villanueva es parte de la producción llamada Si nos dejan, mientras que Eduardo Santamarina es parte de la telenovela en la que comparte créditos con José Rón y Livia Brito. En medio de tanto trabajo, esta pareja se vio envuelta en un rumor, el cual asegura que su matrimonio tiene tremendos aprietos y que incluso llegaron a decir ellos ya estaban separados. Esta versión cobró muchísima fuerza, después de que la actriz publicara varias fotografías durante sus vacaciones, En la pasada Semana Santa, en ninguna de estas imágenes aparecía Eduardo Santamarina. Mayrin Villanueva únicamente salía con Sebastián, el hijo que tuvo con su primer esposo Jorge Posa. La ausencia de este actor en las imágenes, claro que nos iba a causar muchísimas preguntas. Ahora, gracias a esta entrevista, en donde por fin salen los dos juntos, ambos quisieron aclarar la situación. Bien abrazada de su marido, Mayrin Villanueva aseguró, Ni nos importan esas notas, ni les hacemos caso. Nosotros conocemos muy bien a Eduardo Santamarina y sabemos la actitud que tiene. Con un tono bromista, él le dijo a Mayrin, ¿A dónde te fuiste de vacaciones que no me llevaste? Vas a ver ahorita que lleguemos a la casa. Mayrin Villanueva, como la excelente esposa que es, le siguió el juego a Eduardo y ella le contestó, Ahorita platicamos en privado. Ya en un tono más serio, Eduardo Santamarina le respondió a esto, diciendo que la chamba era de diario y que con esto, podían mantener un matrimonio desde hace ya más de 12 años. Él mencionó que para tener un matrimonio así, tenían que tener muchísima comunicación, que el amor era súper importante y que no se debía dejar que esa velita se apagara. Mayrin Villanueva dijo que ambos están sumamente felices juntos, y más aún porque están en Televisa los dos, como si fueran unos chiquillos de primaria o de secundaria, ese romance tan bello. Ellos confirmaron que hasta comparten el almuerzo, cuando a alguno de los actores le sobra poquita comida. En medio de sus respectivas grabaciones, le habla al otro y le dice, oye, a mí me sobró tantito huevito con pollo, ¿quieres tantito o qué? Se los mandan al foro y así comparten el lunch. En esta entrevista, aprovechando las cámaras y micrófonos, también los cuestionaron acerca de la relación que los une con Itati Cantoral, ex esposa de Eduardo Santamarina, cuando se les preguntó si tenían una buena relación con la famosísima Soraya Montenegro. Ambos dijeron al unísono, ¡Claro, por supuesto! Eduardo comentó que María Itati y Julia son súper amigochas y son muy íntimas, que se la pasan yendo de una casa a la otra, y que también es muy padre, sobre todo para Eduardito, al igual que para Roberto, ya que son dos hermanas. Esto es a lo que se le conoce como una familia mixta, hecha y derecha. Por fortuna, todos llevan una relación tan civilizada, que se llevan increíblemente bien. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos en el próximo video. Bye.